Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos las exploraciones urbanas más aterradoras que se han registrado en vivo lo que verás te va a dejar sin aliento, comenzamos En las últimas fechas muchos jóvenes están internándose en la zona prohibida de Chernobyl, Ucrania donde hacen exploraciones urbanas verdaderamente inquietantes, aquí te mostramos algunos ejemplos de lo que se está registrando en ese lugar verdad ya no si, el video ¡Ay! como es muy bien y muy triste es parállel que yo me he leo, y me lo hice ¡Sí, me lo hice! ¡Ay, me lo hice! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós... acción 10 21 eso se rote acción dos cerdón ¿Qué hay que verlo? ¿Puede él? ¿Puede él? ¿Puede él? ¿Puede él? ¡Es un verso vibrado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, velo aquí! ¡Mira, velo aquí! ¿O es dentro? ¿Un será en el lugar? ¿Y?" ¡Mira! ¡Mira... ¡Aparde! ¡Ah! ¡Aparde! ¡Pues detalles! ¡Gracias! Un joven árabe vive algo aterrador dentro de una casa embrujada. Este es el documento. ¡Gracias! 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 Ya hijos, no escuchable por qué. ¡Bismillah, Webasmingán! ¡Bismillah, Webas Drug Redeak! ... ¡Bismillah! Bismillah Yarrael bismillah arrahm Definitely Bismillah arrahm Ali Bismillah arrahmになrost bronce Bismillah arrahmieving Bismillah arrahmеН Bismillah arrahm Bismillah arrahm�도棒 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.